Hola, amigos mexicanos. Soy Bruno, alias Citizen Kane, y estaré presente en el festival Pleiades número 3, The End of Time, el sábado 10 y 8 de febrero, en exclusividad. Espero que muchos y muchas de ustedes vendrán a esta fiesta loca. Estoy muy feliz de venir a tocar para todos y preparar algunas pistas que varan en exclusividad. Hasta pronto y que viva México.